¿Qué es el objetivo de todos los padres? Más felicidad y más satisfacción no suele tener que ver con lo material, con el poder, al final lo que más satisfacción y más felicidad nos da suele tener que ver con el amor, con la bondad, con el ser honestos, con el estar de acuerdo con nosotros mismos. Lo que pasa es que muchas veces vivimos demasiado deprisa y no demasiado conscientemente, pero cuando nos paramos y vemos que algo no funciona o no estamos satisfechos con las cosas que hacemos, lo que tiene que ver con esos miedos, inseguridades, tensiones que hacen que no hagamos lo correcto, porque todos sabemos que lo correcto es lo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!